¡No! ¡Tendid! ¡Uuuh! ¡Dios! ¿Estás bien? Sí. Creo que tienes sangre, ¿eh? ¡Hola, hola, hola, hola! Bro, 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 te raja el ojo. ¡No juegas! Muy buenas, gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hago la intro desde aquí, desde mi casa, porque se lió muchísimo en el vídeo que vais a ver hoy y literalmente no me dio tiempo ni a hacer la intro. Os voy a poner en situación. El otro día quedé con un montón de amigos para ir a Sagunto, que hay un muelle abandonado que es súper largo, que tiene más de un kilómetro de largo, desde el cual se puede saltar al agua. El inconveniente es que solo se puede saltar al agua desde el final del muelle, ya que las únicas escaleras para subir al muelle se encuentran al final del muelle, entonces todo ese kilómetro te lo tienes que hacer nadando, que bueno, ahora lo veréis en el vídeo. Y la cosa es que se lió muchísimo porque, como os he dicho, fui con muchos amigos y yo salí con tres amigos más desde aquí, desde mi pueblo. Otra gente venía desde Valencia y otros desde Denia. El caso es que nosotros llegamos los primeros y los de Valencia nos dijeron que estaban ya 20 minutos, que tal, no sé qué, y al final pasaron dos horas y no venían. Les llamábamos, no nos cogían el teléfono, estábamos nosotros súper rayados, o sea, llegamos a pensar que habían tenido un accidente. Y en esas dos horas que estábamos esperando, llegaron los de Denia. Entonces dijimos, tío, pues no sé, nos vamos nosotros al muelle y ya vendrán, es que no se ha llevado nada de ellos. La cosa es que yo llevé el paddle surf, pero me dejé el remo. Entonces los de Denia, junto conmigo, fuimos en el paddle surf, remando con las manos, que no avanzábamos nada, y los otros que venían conmigo en el coche, pues se fueron nadando, que enseguida les perdimos y se fueron súper rápido. Tardamos una hora y media en llegar hasta el final del muelle, que ahora en el vídeo lo veréis. Y cuando llegamos, nos encontramos a los chavales con los que había ido en el coche, junto con los de Valencia, porque se ve que los de Valencia habían llegado y habían dicho, ale, nos metemos para el muelle, y ni nos avisaron y se metieron mal adentro. Y bueno, en cuanto los vimos a todos, me dijeron, Javi, saca la cámara, que esto es una locura. Y eso hice, saqué la cámara y grabé lo que vais a ver ahora. Menuda locura de día que llevamos. Fijaos dónde estamos. Estamos aquí en Sagunto, en un muelle abandonado. No se ve, pero hemos venido con el paddle desde allá al final. Cuatro personas en el paddle, sin remo, nos ha costado fácilmente una hora y media. Y aquí tenemos a nuestros salvadores, que nos están arrastrando con la cuerda. Ellos han venido nadando, tú imaginaos. Tenemos ahí a Yuri, que ha subido aquí a esta plataforma. ¿Vas a saltar? Se ha pasado, tú. Bueno, la idea es esta. La idea es saltar. Aparte, vamos a montar un robswing gigante. Y el objetivo es subir a la plataforma, porque, bueno, supongo que luego con el trono os grabaré, pero hay tramos que la plataforma está reventada, o sea, hundida. Que esto se ve que está abandonado de hace tiempo, y hay, eso, pues, zonas que se han venido abajo. Por aquí podríamos subir, pero no conecta con esta plataforma, así que nos sirve de poco. Tenemos que subir por ahí, y esto es completamente terrorífico. Estamos ahora mismo a un kilómetro y medio de la costa. Hemos visto un montón de medusas que nos hemos acojonado vivos, pero después de mil locuras, parece que lo hemos conseguido. ¿Lo subís ya? Vale, va. Ahí van todos nadando. ¡Y al agua! ¡Tú, chaval, qué mal rollo! Mira cómo levantan el padel. Hace hasta eco aquí debajo del muelle. Mira, mira, esto, mira qué locura. En esas bolsas llevamos los móviles, la comida, cámaras, el dron, de todo. ¡Vamos! Misión cumplida. Volta arriba. Mira, fijaos, tú por aquí puedes saltar al agua, que vendrán a ser ocho o nueve metros como mucho. De hecho, ahí estoy viendo una medusa. Y luego está esta grúa de aquí, o no sé muy bien lo que es, que me dijo FreeSoul que desde ahí arriba también podía saltar. Lo que pasa que no sé cómo estará para subir. No sé si será fácil o qué, pero bueno, eso es un salto de catorce metros, creo yo. Catorce, quince. Vamos a ver primero qué está haciendo FreeSoul, porque como os he dicho, estaba montando un rope swing. ¿Qué pasa? Pensábamos que habéis tenido un accidente con el coche, tío. ¿Nosotros por qué? Porque no respondíais y digo, ¿dónde están? No, nosotros habíamos llegado ahí. Y digo, hostia, estos no están, qué raros, ¿sabes? Y os habéis metido, ¿no? Claro, digo, estos se han metido allá. ¿Has montado el rope swing? No lo he montado todavía. Quería montarlo allí. Dos horas, ¿eh? Porque es... Bueno, bueno, pedazo de silla aquí, ¿no? ¡Hala, qué guapo, tú! Yo lo había atado ahí, que estaba de puta madre, como lo hemos atado. Sí. Y desde aquí saltas y te dejas caer o balanceas. Y balanceas para allá, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Cosa fuerte. ¡Ay, Dios! Bueno, en ese sitio no estaba funcionando el balanceo. Estábamos haciéndolo ahí. Vamos a cambiar a hacerlo aquí. Es un poco más alto, da más miedo, pero podemos cogernos desde aquí y saltar desde aquí, que es bastante más fácil. Así que vamos a ver si aquí sí que sale bien. ¡Date de tirado! ¡Date de tirado! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Esta coña! ¡No aguanta la mano! ¡Hala, hala, hala! El tirón lo subió arriba! El tirón lo subió arriba, tú. Me lo desvió. ¡Hala, la adejao ahí, tú! ¡Hala, la adejao! ¡Mira! ¡Mira! ¿Lo veis ahí navegando? ¡Es su cara, tío! ¡Hala! ¡Mira, mira la crema! ¡Mira, la crema! ¡Ja! ¡Ja! Es su cara, tío! ¡Vamos! ¡Wow, chaval! Dos, uno, dentro. ¡Vamos! Dos, uno, dentro. ¡Uno, dentro! ¡Cajo, chaval! ¿Vieron que caer? ¡Hola! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Voy a repetir rápido, tío. ¡Vaya tela, tú! ¿Estás bien? Sí. Creo que tienes sangre, ¿eh? ¿Eh? Pillao, tienes sangre en el ojo. Pillao en el ojo un poco. Tienes un montón de sangre, pillao. ¿En serio? ¡Hola, hola, hola! Bro, 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 te raja el ojo. ¡No jodas! Sal, sal, corre. Bro, te raja el párpado, creo, ¿eh? No sé si se apreciara en cámara, pero yo en persona le vi el ojo sangrando, le vi hasta la raja que estaba el ojo abierto y me asusté muchísimo. Aquí a cámara lenta estaréis viendo que a la hora de hacer el planchazo entra como con la cabeza por debajo de la rodilla y eso hace que con el impacto al agua se dé el rodillazo. Y mira, aquí también tendréis una captura donde se aprecia mejor. Y nada, enseguida salió del agua. Claro, el agua también te hace que sangres más. Encima el párpado sangra mucho y, bueno, había una escampada de sangre que daba miedo. El caso es que después de eso ya recogimos las cosas y dijimos, mira, nos vamos y Yuri se subió al paddle surf que parecía ser una camilla y nosotros le llevamos hasta la orilla que tardamos como 40 minutos porque costaba mucho. Y una vez ya llegamos a la orilla, se fue al hospital que le pusieron puntos. También le inmovilizaron el brazo y le pusieron un collarín que yo no sé en qué momento se reventó el brazo. Pero bueno, el caso es que ya está bien. Os dejo su Instagram en la descripción por si queréis mandarle ánimos. Y bueno, que os dejo que veáis cómo nos fuimos del muelle. Bueno, chavales, nos vamos ya. Ahí al final estábamos saltando. Estamos aquí preparados porque, mirad, aquí de repente el muelle este está roto, como veis. Y ya a partir de aquí sí que hay que saltar e ir nadando hasta la playa porque a esta parte del muelle no hay forma de subir. Si no, bueno, caminaríamos y sería súper chill. ¡Ánimo! ¡Adiós! Pues nada, aquí. Perfecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Hemos olvidado hacer la despedida. Así que bueno, ya que me he puesto a hablar aquí en mi cuarto, pues la hago ahora. Si os ha gustado el vídeo y os ha gustado el sitio al que fuimos, dejad un buen like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartid el vídeo con los amigos porque a ese sitio volveremos y haremos que nos salga bien el ROPSWING. Y aparte en comentarios podéis dejarme ideas que queréis que hagamos en ese sitio porque yo creo que da muchísimo juego. Y eso, dejad un like, suscribiros, compartid el vídeo con los amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!